Probablemente una de las pronuncias de tenor más famosas que hay, de las más difíciles también, por su dramatismo y su belleza, es de la dolorosa, La Roca Fría del Calvario, la canta Pedro Arroyo. La Roca Fría del Calvario, se oculta en negra rube, por un sendero solitario, La Virgen Padre sube, camina, y en su cara morena, flor de arrufena, que ha perdido el color, en su flecha lateral, se han clavado los espinos del dolor. Su cuerpo vacilante, se dobla el peso de la pena, pero sigue adelante, camina, y sus labios de hielo besan al suelo, con el color de la flor, en cada roca de sangre, derramada por Jesús, el Redentor, sombra, perdida, en pleno del dolor y dolor. Comina, 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 libera, feliz, y con la espera muerto en la cruz. Desde una loma del sendero, la Virgen Caminante, de la silueta del ladero, pero sigue adelante, y llora, su callado tormento, con un lamento, que no puede vender, es el grito desgarrado, arrancado de su carne, de mujer, divina estrella, sobre la huella del humano dolor. Triste camina, camina, llorosa, la madre dolorosa del Redentor. ¡Bravo! ¡Bravo!